¡Ya llegó la buena al Distrito 9! ¡Coalición, juntos, hacemos historia! Ahora más que nunca, trabajaremos para ti Vota por Sandra Ortiz Ella es la solución, va por la Diputación en tu representación Ahora más que nunca, no nos debemos rendir Necesitamos de ti De una buena decisión, en la próxima elección La güera es la solución Vota por Sandra Ortiz este 6 de junio Todos con Sandra Ortiz este 6 de junio A generar tus peticiones La güera es la solución Vota por Sandra Ortiz este 6 de junio Todos con Sandra Ortiz este 6 de junio Ella sí escucha peticiones La güera es la solución Vota por Sandra Ortiz este 6 de junio Coalición, juntos, hacemos historia Ahora más que nunca, trabajaremos para ti Vota por Sandra Ortiz Ella es la solución, va por la Diputación en tu representación Ahora más que nunca, no nos debemos rendir Necesitamos de ti De una buena decisión, en la próxima elección La güera es la solución Vota por Sandra Ortiz este 6 de junio Todos con Sandra Ortiz este 6 de junio A generar tus peticiones La güera sí las soluciones Vota por Sandra Ortiz este 6 de junio Todos con Sandra Ortiz este 6 de junio Ella sí escucha peticiones La güera sí las soluciones Vamos a ganar Vota, 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 vota Este 6 de junio Sandra Ortiz Fuerza Verde Vota, 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 vota Vota, 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 vota